Imaginas un centro de estudios implicado, centrado en lo que a ti te importa, un centro de formación líder en inserción laboral, con un equipo de orientadores laborales para que tu formación vaya más allá, insertándote rápidamente en el mercado profesional. Un centro de estudios que se adapta a tu estilo de vida, incluso si trabajas o tienes otros compromisos. Descubre nuestras aulas en el centro de las principales ciudades, o estudia desde cualquier lugar con nuestro campus virtual, que incorpora innovadoras funcionalidades para potenciar tu aprendizaje. Día a día te ayudaremos a organizar tu estudio y comprender cada concepto. Buscaremos la mejor empresa para que realices prácticas e impulsaremos tu empleabilidad orientándote laboralmente y gestionando ofertas de trabajo exclusivas para ti. ¿Quieres impulsar tu vida laboral?